Comunidades remotas en países en desarrollo a veces padecen de los suministros médicos más básicos para sus habitantes. Organizaciones como Not Just Tourist Toronto le brindan a voluntarios visitantes una maleta llena de recursos necesarios a ser entregadas en las clínicas locales. Sobre la costa caribeña de Honduras se encuentra Utilat, la isla más pequeña de las Islas de la Bahía. Aproximadamente a 10 kilómetros al oeste está la Comunidad Pesquera de los Cayos de Utila, que solamente es accesible por el mar. Todas las maletas son donadas, empacadas y organizadas por voluntarios. Igualmente, toda la documentación necesaria se le brinda al viajero. La clínica en el Cayo Pidgin solo abre un par de horas un día a la semana. Utila Keys Foundation está trabajando en suplementar las necesidades con la ayuda de turistas que visitan la isla. Los suministros donados típicamente incluyen casas, vendas, equipo quirúrgico, mascarillas, guantes y mucho más. Con muy poco esfuerzo y solo un par de horas durante su vacación, usted también puede tener un impacto importante en la vida de muchos. Lleva una maleta, cambia una vida. Los suministros donados típicamente incluyen casas, vendas, pequeñas, etc.